Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es RomyRomyPlays y hoy sí, hoy sí nos vamos a la comisaría, gente, no me lo puedo creer, de verdad, así que no se pierdan el capítulo de hoy porque no tiene nada de desperdicio, de verdad, dentro vídeo. Bueno gente, pues aquí estamos, en otro vídeo, para mí es el último vídeo de la semana que grabo, porque después de esto ya yo pues veo el futuro, sé que la voy a pasar mal hoy, hoy toca comisaría porque lo han votado ustedes, que ya saben que, bueno, antes de nada, vale, ya saben que tienen mis redes sociales en la caja de descripción, que viene en el chat del Discord, que aquí también iré poniendo encuestas, hoy por ejemplo no, vale, pero a lo mejor dos veces en semana pondré encuestas para que ustedes también participen. Y en el último vídeo que fue el de ayer puse próximo destino, comisaría o segunda planta del Bunker Alfa, aquí por un 75% ganó la comisaría, en el Discord se quedó ahí, 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 4, 2 más o menos, querían el Bunker Alfa y luego en Instagram también hice la encuesta y pues se quedó ganando la comisaría, vale, así que bueno, pues es un 2 a 1, ha ganado la comisaría, así que por eso vamos para allá. Vale, también me he apuntado en un papel, ya lo dije ya, en una libreta, pues lo que me han dicho, he resumido que me quieren que haga el truco de la pared, yo no he tenido tiempo de ver el truco de la pared, así que eso pues lo dejaré para la siguiente vez que vayamos. Luego, una buena armadura, vale, eso estaba mirando, por ejemplo, aquí, ah bueno, dirán Romy, para que tienes todos esos materiales ahí, ahora lo explicaré, es que claro, yo también he estado ayer por la noche fuera de cámaras, pues mirándome un poco el juego, a ver qué podía hacer. Vale, de armadura yo ahora mismo solo tengo esto, que ya saben que lo fabriqué, así que me llevaré esto, vale, porque es lo único que tengo. Luego, la siguiente vez que vayamos, pues iremos mejor, eso está claro. Esto es una toma de contacto, nunca he pisado a la comisaría, de hecho, no sabía ni siquiera que existía. Vale, sierra y machete, vale. Ah, por cierto, han visto que he modificado toda la base, le he puesto paredes, gente, aunque ahora vendrá la gorda seguramente y me tocará las narices, pero no pasa nada. Y he puesto aquí los cofres y tal, yo le digo cofres, ustedes ya me entienden. Vale, cierre y machete, pues bueno, aquí tenemos este, pero ya ven que no está al tope, pero yo me lo voy a llevar igualmente, gente, yo me lo llevo. Vale, sí, y después de machetes, no sé si lo tengo aquí, no tengo, a ver, no sé si será esto un machete. Ah, sí, ah, pues yo tenía entendido, fíjense lo que tenía entendido, yo era el machete, no, vale, pues ya sé. Bueno, espérate, primero a ver si sé lo que es, vale. Que por eso tenía esos materiales encima, creo recordar que era para eso, sí, era para esto. Cuchillo de carnicero, no, vale, pues entonces el cuchillo de carnicero no me lo voy a fabricar para ir a la comisaría. Me voy a llevar esto, vale. Entonces ahora dejaré los materiales, no se preocupen. A tope, a tope, bueno, vamos a decir que este, vale. Me voy a llevar uno y uno, porque no me quiero cargar la mochila, porque si tenemos, si ustedes me han dicho que ahí hay luz, bueno, pues eso, pues no me lo voy a llevar. Vale, pues nada, vamos a dejar aquí entonces los materiales. A ver, de aquí no cogí nada, de aquí sí, cogí esto y cogí madera. Vale. Vale. Eso, que yo ya me veo más o menos preparada para enfrentarme. De hecho, nunca he estado, así que ni siquiera sé qué me va de parar, aunque ustedes me han comentado, pero no es lo mismo que me lo comenten a llevarlo con mis propios ojos, la verdad. Así que, bueno, claro, pues voy un poquito asustada. Ay, ¿seré tonta? Claro. Digo, no, aquí no hay nada, ¿cómo que no? Y el cuero, sí, ya sé que la puerta pues está un poco tal. Está un poco a lo suyo, ¿vale? Pero bueno, aquí. Voy a dejar este. Vale. Ay, ¿y para qué cogeis la placa de hierro? Ay, ese es un normal. Bueno, espérate, voy a aprovechar. Voy ya a ponerme esto. Esto también me lo quito. Esto lo vamos a dejar aquí. Me llevo 11 tomates, aunque los tomates no dan gran cosa, pero bueno, espérate. Esto lo voy a dejar aquí, de momento. Y aquí voy a dejar esta pala, ¿vale? Bueno. Vamos aquí. Creo que voy a cambiar los tomates por zanahorias. Zanahorias, no. Incluso, incluso. Ay, es que, venga, sí, zanahoria. Me llevo zanahorias. Voy a dejar aquí esta lata de carne. Esto me lo coloco aquí. También quiero coger... Espérate, voy a dejar esto aquí. Ah, no me cabe. No me cabe. Bueno, pues no pasa nada. Momentáneamente lo dejamos aquí. Es que, ven que tengo todo repartido, pero bueno, ya me ponte este fin de semana a ordenarlo y a crear más cajas. Vale, estaba mirando. Voy a poner esto aquí. Y esta comida la dejamos aquí. Ay, Jesús. Aquí, Romy. Vale. Y vamos a coger... Yo he pensado. Aunque me lleve comida, me voy a llevar vendas. Vale. Me voy a llevar a lo mejor cuatro vendas porque... No sé. Sé que me han dicho, vete bien y tal. Venga, vale, sí. No, me voy a llevar a 20. Es que luego me da pena perderlas. Bueno, creo que puedo volver, pero... Como no me fío mucho de mí misma, vale, me voy a llevar 10. Y si luego yo veo que necesito más, pues yo me llevo más la siguiente vez. Vale. Así es como voy a ir. Vale. Vendas por un lado, comida por el otro. Arma que no está al tope. Y otra arma ahí que tampoco está al tope. Bueno. Vale. Me falta comer. Vale. Así que como quiero ir ya, 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 ya mismo. Por cierto, a ver, ¿qué tengo aquí? Bueno, aquí tengo comida y tengo bebida. Vale. Y aquí, por cierto, al final hice la tarea. Ya tengo ya 15. A ver, visita la granja. Joder, ¿en serio? Bueno, podríamos visitarla. Por visitarla ya estoy en total de 5 puntos. Porque ahí se visita. Y mata a dos toros infectados. O sea, dos toros. ¿Y dónde encontré dos toros ahora? Vale. Como no quiero morir, porque es que quiero ya hacer esto. No quiero estar aquí muriéndome ahora. Es que... Es suficiente. Todo lo que tengo que esperar. Bueno, venga. Es que no quiero gastar recursos. Ustedes me han dicho. No gastes recursos, Romeo. Bueno, pues nada. No gastamos recursos. A ver. Vamos a ver. Porque yo creo que dejé aquí. No creo que dejaré nada haciéndose. Aquí. Ah, sí, mira. Maderita que había dejado haciéndose. También la recogemos. Aquí nada. Esto lo ponemos aquí. Más maderita. ¿Vale? Aquí no. Aquí. Y después por aquí. Dejé haciéndose zanahorias. Que las voy a recoger. Vale. De aquí, como pueden ver, aún nos queda muchísimo. Vale. Tengo que completar esto. Que ya lo puedo completar tranquila. Esto también se los consigo. Esto también. Me falta el manillar. Me falta esto. Que creo que es el depósito. ¿Vale? Y luego esto que son las ruedas. No tengo. Bueno, yo creo que no tenga. Sinceramente. De aquí tenemos ocho. Aquí nada. Aquí tenemos trece de agua. Y aquí, no sé si dejé. Vale. Cuatro. Vamos a dejar esas ahí. Que es porque no tengo combustible. Como quien dice. Vale. Vamos a dejar la comida. A ver. Dejo hasta aquí porque no me cabe todo. Dejo estas aquí. Y me voy para acá. Dejo agua aquí. No sé por qué tengo sus zapatos ahí. La verdad es que debería llevarme esto. Si ya estaría a aguantar con ello. Sí. Voy a hacer eso. Y no sé si tuviera aquí más de este. No. Aquí. Sí. Pero no me van a caber todos. Joder. Es que necesito urgentemente más espacio. Sí. Necesito más espacio. Vale. Joder. No se muere la tía, eh. Se resiste a morir. Es que miren. Miren lo que me queda. Vale. Porque quiero irme ya. 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 Me quiero ir ya. Porque no quiero hacer el video muy largo. Porque no sé a qué me voy a tener en este querido sitio. Y es que quiero conseguir material. Me hace falta. Quiero quitarme esto, gente. Pero sé que voy a perder materiales. Así que no me lo voy a quitar de encima. Voy a dejarlo como posible base para poner más cosas. Por ejemplo, aquí mismo. Está el garaje. Que yo creo que voy a necesitar un sitio para ponerlo. Las trampas. También quiero hacer trampas para los zombies. Me tienen harta ya. La mesa de costura. También. El reciclador. Pues es que hay un montón de cosas en la mesa de médicos. También. Ah. Luego he desbloqueado esto. Por cierto. No se lo había dicho. Claro que he desbloqueado estas cosas. El tarpas para los zombies de comida. ¿Qué quiere una mesa de comida? Pues no está nada mal. ¿Verdad? Así que yo creo que si nos vamos al búnker. Pues me desbloquearé esta armadura. Porque creo que la voy a necesitar mucho más. Que la que tengo ahora mismo. Sí. Descaradamente. Así que vamos a morir por aquí. Para que no sea difícil luego encontrar nuestro cuerpo. ¿Vale? Aquí. Y nada. Y vamos 100% chetados ya. Vale. 18 horas. Siempre muero todos los días. ¿Se han dado cuenta? Dentro de poco vendrá la horda. Seguramente. Viendo la hora que tengo yo ahora mismo. Vendrá la oleada de zombies esta. Pero bueno. Nos va a tocar. Creo. Ahora nos toca de lleno. Pero bueno. No pasa nada. Como no me voy a enfrentar a ellos ya. Porque es inútil. No te dan material. No te dan nada. Me parece mal. Deberían dar cosas. Porque ya que vienen a tu casa a rompertela. Qué fuerte. En serio. Como mueras en un sitio. Apareces en la otra punta. Muy mal. Me parece muy mal. Aquí está. Señora. Equipar. 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 Cogemos todo. Ya solo tenemos que poner aquí. Poner aquí. E irnos, gente. Nivel 40. Vamos a ver qué tal. Madre mía. Madre mía. Bueno. Yo no sé para qué tengo ya la libertad encima. Si total. Menos lo del truco de la pared. Lo demás. Pues bueno. Ni tan mal. A ver. Luego yo creo que. No sé si te habré desbloqueado lo de fabricar machetes. Pues nos vendría bien. Anda. Yo quería este evento. ¿Cuánto tiempo está? Una hora. Vale. Lo puedo hacer fuera de cámara, gente. Porque quería conseguir robar. Doble. ¿Vale? Vale, gente. 51 de energía. Pero tenemos 200. No pasa nada. Comisaria de policía. Allá vamos. Madre mía. Madre mía. Capitulazo. Ahora entramos y morimos. ¿Se imagina? Pues no me hacen nada de gracia. ¿Vale? ¿Por qué no? Menos mal. Menos mal que no tengo todavía la mochila militar. Porque si muero, entonces ahí ya. El parraque sería. Vamos. Llegaría a la otra punta del mundo. Vale, gente. Entramos. Entramos a la comisaría. Dios mío. A ver. No me quería hacer spoiler. ¿Vale? O sea, es una cosa que es que no me quiero hacer spoiler. Una vez que ya voy, sí. Pero no. Es lo bonito, ¿no? Descubrir las cosas por ti sola. Así que a ver. Vale. ¿Por dónde empezamos? ¿Y por aquí? Uy. No hay recursos que obtener. Vale. Aquí hay una puerta. Y hay alguien dentro. Vale. Pero no sé si es bueno o malo. Y es verdad que podría estar yo por aquí fuera. Pero no. No hay nada. Vale. Vamos a entrar aquí dentro. Ya está. Vamos a ver qué hay aquí. Es que no sé. Que hay alguien verde. Pues puede ser un saqueador. O puede ser. No sé. Bueno, mira. Mira es la basura. Que la basura te la puedes quedar. Sí. Lo demás. Jodín. Y eso que tengo la habilidad de E. Se supone. Que es algo bueno. Hostia. Pues no he visto en el mapa. A ver. Usa tarjeta de policía. Vale. Vamos a ir por aquí. Es un saqueador. Hostia puta. Pues no sé si matarlo. ¿Ustedes qué dicen? Ah, no, no, no. Vale. Te cambiaré tus tarjetas de policía por tarjetas de mejor calidad. No tenemos tarjetas. Obviamente. Entonces puede que estas sean las tarjetas que ustedes me estuvieron comentando. Puede. No lo sé. Entonces tengo que matar a los zombies. Obviamente. Vale. Vale. Vamos a ir por aquí. Aquí no hay nada. Pero. Pero, pero, pero. Vale. No hay nada. Esto solamente es una habitación que es. Pues vale. No, no. No, no. No quiero hablar. Vale. Lo vamos a encontrar de frente con el primer zombie. O lo que sea. Oficial zombie. Ojo. Ah, vale. Bueno. De entrada. Y tan mal. Bien. Nos da una tarjeta. Vale. Vale. Después. Si seguimos por aquí. A ver. Esta gente no tiene nada, ¿no? En verdad. Ustedes me dijeron que saldría algo con una cruz o algo así. Una X. Vale. Guau. Es que, claro. Estoy viendo en el mapa, ¿vale? Petado, no. Lo siguiente está esto. Vale. No pasa nada, no pasa nada. No quitan mucho de vida. Así que no pasa nada. Todo bien. Comemos. Oh, esto no nos da nada. Qué pena. Prisionero. Ah, vale. Ese yo digo, eh. No. Vale. A mí me acojona. No sé cuánto vida tendrá. Bueno, a mí me sale que 80. Vale. Por cierto. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerle esto de vendas aquí. Y vale. Ya está. Tampoco es para tanto lo que nos están dando. No es por nada. O sea, no es por yo aquí y tal. Es que este está de frente. Me va a ver. Es que en verdad ir haciendo esto es una tontería. Pero el otro sí lo puedo pillar de espalda. Vale. Otra más. Bien. Creo que le pedían tres. Si no me equivoco. Oh, Dios. Bueno, yo creo que con esto es... Es que me va a cambiar porque esta pues me gusta más. Vale. Masticador voraz. Increíble. Vale. Ni tan mal. No, el otro no va a cambiar. No sé si se puede cambiar de otra forma más fácil o algo, ¿vale? A ver. Esta no la he... No sé si... Ah, no, no la he mirado. Ay, de verdad, Rami, en serio. Parece tonta, tía. Vale. Bien. Ya vamos a estar aquí. A ver qué tiene. De momento, ni tan mal. Porque no nos están pidiendo... Mira, ladrón uno, ladrón dos. Que eso sí es que a mí me repatea. Pero tampoco es que estemos consiguiendo gran cosa. A ver, para hacer material y tal no está nada mal. A ver si esto lo puedo pillar desprevenido. Coño, oficial zombi. No. El primero no me he pillado a mí. La leche. No me he curado. ¿Seré Healy? ¿Saben a qué me recuerda a esto? Al motel. Sí, pero en plan bien, ¿saben? En plan bien. Ah, ¿ves? Ya empezamos. Ya empezamos. Vale. Por aquí tengo que entrar por alguna puerta. Vale. De aquí nada. No. Vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, por aquí... Ah, mira, por aquí tengo más puertas. Pero... Hostia, pero vamos a ver quién está adentro. ¿Zombi explosivos? Vamos mal. Lo mejor va a ser, pues, alejarnos. Porque si vamos a morir aquí, pues, qué guay. Ay, no sé qué hacer. Me he quedado como en plan... ¿Hola? ¿Masticador voraz? ¿Dónde? Vale, uno a uno, por favor. Gracias. Tenemos tres. Ah, no. Está abajo. Es que como pone explosivo, pues, me raya un poquito, ¿vale? Porque no sé si es que se va a explotar delante mía y me va a matar. Vamos mal. Entonces... Pero me va a pillar, vale. Vale, en cuanto vea que puede explotar, me voy. ¿Ves? 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 Si es que una ya viene ya aprendida, hombre. ¡Hombre! ¡Hombre! Vale. Miramos aquí. Es que... Y digo, pues, por eso me estaba alejando. Digo, tú dame, tú dame si quieres, pero... Vale. Bien. ¿Qué es esto? Circuito electrónico. Y esta es la otra, ¿vale? Vale, con esto podemos hacer un chanchullo con el hombre que está ahí fuera. Vale, aquí nada. Vale. ¿Qué pasa? Aquí tenemos que mirar. Vale, está este tío. Guay, aquí unos cuantos, ¿eh? Después está porque está aquí petado. ¡Ah! ¿Tú no has salido? No jodas, yo también puedo salir de las habitaciones. No, ¿verdad? No, se estaba aquí encubierta. Prisionero, no, es todo. Está adentro, vale. Vale. Aquí tenemos a un masticador voraz. Pero que si nos dejas abrir la puerta, que estoy dudando porque no creo que me vaya a dejar. Me voy a poner aquí por si acaso, porque ya ven cómo está la pobre. ¿Qué? Joder. Venga, Robi, venga, Robi. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Yo confío en ti. Yo confiaba en ti. Ciegamente. Claro que sí. Vale. Alá, me das una llave. Me das una llave. Pues la cámara de fotos se va a tomar por culo. ¿Sí? ¿Por qué? Se preguntarán. Pues yo le digo, pues porque la llave nos va a hacer falta para algo seguramente. No sé para qué. Me cago en zampito. Vamos a comer. Ah, no, es que ya comí. Vamos a beber agua. Y esto no lo llevamos, ¿vale? Porque ya sabía que esas pobres zapatillas ya estaban. Es que no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. ¿Qué puedo dejar aquí? Pues bueno, vamos a dejar, por ejemplo, el móvil. La tela no me hace falta. Tengo un montón de tela, pero los zapatos sí nos hace falta. Vale. Y aquí no veo que me haga falta la llave para nada, ¿vale? Me la llevo. Me la llevo conmigo. ¿Qué pasa? Que es que ya estamos a tope. Y a lo mejor, pues necesitaremos la llave para entrar aquí. ¿Qué tenemos? Pues a un tío ahí. Estoy barajando, ¿vale? Las posibilidades que hay. Son puertas cerradas. Aquí si entro hay dos, cinco, seis, que yo cuente, ¿vale? Yo cuente seis. Pero son prisioneros de... A ver, este no sé qué coño tendrá. Pero madre mía, tiene un escudo. Vale, ¿por qué lo digo? Porque me voy a ir, voy a traer más armas. Porque obviamente no me puedo quedar como estoy. Me cago en diez. Pero ¿dónde sale esta gente, gente? Gente, gente. No sé si fuera coño a dónde salen. Coñito. Vale, tú. A ver, dice que por diez... La de Dios me da. Pero... Vale. Espérate, tú. Ah, no, aquí no era. Espérate. Era aquí. Uy, espérate. ¿Y esto qué es? ¡Hala! Claro. Bueno, no sé. Esto se lo pregunto a ustedes, que estarán viendo ahora mismo el vídeo. ¿Hace falta desbloquear la terminal para algo importante o me voy a llevar una que no vean y más vale dejarlo así? Vale. Número de intentos, uso tarjeta de policía. Tarjeta de sargento, de capitán. No, la de policía todavía no la tengo. A no ser que eso sea de policía, pero bueno. Es lo mismo. ¿Tengo que usarla o cómo vamos? Vale. De todas formas, de momento, gente, pues, como ya pueden ver, vamos a volver a casa. Espérate, vamos a investigar aquí un poco. Nada, no hay mucho que investigar porque está todo cerrado. Sí, ¿verdad? Sí. Porque ya al machete le queda, pues, dos toques y tenemos la mochila a full. Así que no nos beneficia seguir avanzando para luego conseguir cosas buenas y tener que dejarlas, ¿vale? Madre mía. Madre mía. Pues ni tan mal. Hombre, es verdad que me acojonó un poco, pues, que no sé ese tío que aparecía de repente todo tocho, la verdad. No sé qué es. Pero bueno. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Ah, es verdad, quería visitar la granja. Pero primero me voy a dejar las cosas. No me voy a fiar. Primero vamos a dejar las cosas. Visitamos la granja, conseguimos los cinco puntos que nos faltan para subir de nivel y lo dejamos, ¿vale? Y luego yo, detrás de cámaras, tengo que ir a ese sitio de los robles porque quiero conseguir bastante material. Sé que es chungo. Pero da igual, me voy a arriesgar. Eso sí, voy a ir sin nada porque si pierdo, pues, adiós. No es una mentira. Donde tienen tiempo creo que puedo recuperar. Pero bueno, por si acaso, que ya me conozco yo. Lo que me está dando coraje es que no pueda ir a ese sitio de la temporada, a esas casas. Pues porque no tengo bastante yo armamento como para enfrentarme a esos tíos que están ahí. Que yo dirán, ¿vale? Cuando vuelves. Vale, aquí. Aquí tenemos más de esto, más de este. Vale. Y nada más porque ya de aquí. Vale. De aquí vamos a dejar todo, a ver qué podemos dejar. Vale. Si yo voy a ir dando ya a dejar todo porque si no me hago un lío. Aquí no porque aquí sí es verdad que puedo dejar un montón de cosas y no quiero. Vale. Tenemos más de esto. Que nos hacen falta, ojo, porque es que yo no te das cuenta hasta que tienes que hacerlo. Dejamos cositas. Aquí. Dejamos cosas. Vale. Aquí no tanto, pero aquí vamos a dejar. No sé que es que esto lo quería yo más para la supervivencia, conchis. Pero bueno, vamos a dejar comida. Aquí podría dejar algo, ¿no? Nada, me tengo que fiar de estas, que están semivacías, de momento. Vamos a dejar esto aquí. Y vamos a dejar, vamos a dejar aquí. Llave de celda, vale. No, la llave la tenemos que llevar encima. Pero como tengo que ir a la granja. Bueno, aquí no la voy a dejar, que luego se me olvida. Una parte, apérate, que no puedo leerla. Vale. Es que no creo que me haga falta. Voy a dejarla aquí. Si ustedes dicen, Roby, no dejes eso ahí. Me avisan, ¿vale? Porque obviamente no tengo ni idea. Y estos zapatos que están a full también los dejamos aquí. Vale. Bueno, voy a irme aquí dentro, que tengo otras cajas. Y voy a dejarme lo de la comisaría. Vale. Uy, espérate. 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 Porque vamos a quitarnos todo. Me voy a dejar esos zapatos porque como tengo que gastarlos, no me preocupan mucho. Y de comida, ¿vamos bien? Solo quiero ir a buscar... Es que no. Ah, no, no, perdón. Que iba aquí con ustedes nada más que a visitar la granja. Vale. Me decía, yo digo, ¿qué estoy haciendo? Esto es para cosas imprescindibles. Vamos a ir a visitar la granja y lo dejamos. Vale. Porque es una misión que nos pide. No es una misión, en realidad. Yo digo misiones, pero de verdad son tareas, no son misiones. Este juego misiones, misiones no tiene. No es como el 2 que sí tiene misiones que tela con las misiones, también te digo. Y vale. Pues nada. Porque no quiero que se me hagan largos. Ala, ala, ala. ¿Qué va a salir? Ah, comerciante. No me interesa, tío. En serio. ¿Dónde está? Aquí. 33 y me da. Vale. Vista la granja. Pone aquí. Y una vez visitada, creo yo que es entrar, también te digo. No tan 5 puntitos que nos falta para subir al nivel 3. Vale. Lo de matar toros, obviamente, pues no se puede porque... No. Cocina 5 povos asados, mata... Vale. Todas estas cosas me gustaría ir haciéndolas. Voy a ir mirándome. Aunque yo creo que esto se actualiza. Pero bueno. Vamos aquí. Visitada. Adiós. Y nos vamos. Y ya en el próximo vídeo, pues volvemos a la repesca. De la comisaría. No sé cuántas veces tendré que hacerlo porque ya ven que... Bueno, no sé cuántas cajas habrá como para llevarme loot. Pero imagínense que hay como 6 o 7. A ver. Bien. Hecho. Hemos subido el nivel 3. Y cogemos recompensa. ¡Toma ya! Ni tan mal. Quiero ir aquí, pero yo creo que ya lo cogí. No, no lo había cogido. Bueno. Ni tan mal. Hemos venido porque sí. Es que no sé. No sé, gente. No sé. ¿Qué me puede deparar ahí dentro? Hostia. Que solo venía a visitar. Por favor. Uy. Se ha quedado bugueado. Madre mía. Solo venía a visitar, gente. Ya que estoy aquí. Ah, qué bien. Sí. Muy inteligente, Romy. A puñetazo limpio. Vámonos, anda. Vámonos. Vámonos. Bueno, mi primer contacto con la granja. Ha sido fortuito porque en realidad yo no quería esto, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Madre mía. Bueno, se nos ha roto el machete. Yo creo que podríamos fabricar más. No lo sé. Bueno, gente, pues yo me voy ya para casa. Quiero coger achuelas. Creo que tienen que ser... ¡No! Un evento especial aquí. Lo quiero. ¿Qué hacemos? Pues nada. ¿Qué vamos a hacer? Nada. Porque no tenemos nada. Tenemos una katana, pero yo no voy a usar la katana para ir allí. Nada. Lo haré fuera de cámara, ¿vale? Porque es que no. Tengo que volver, coger las cosas. No sé qué tal. No, no lo haré fuera de cámara, ¿vale? Ahora mismo termino de grabar y lo hago, ¿vale? Y nada, gente. A ver. Es que... A puños, tío. A puñitos lo he hecho. Sí, porque aquí en tareas, en realidad, mira. Aumenta tu reputación y fliegue mil años hasta cuarenta saqueadores. Hay muchas cosas que no puedo hacer. ¿Por qué no? Mata 20 ahogados. No sé dónde están los ahogados, la verdad. Cocina 5 pavos. Sí lo puedo hacer, en verdad. Y son 20 puntos. O sea... Ah, pero no sé si tengo 5 pavos. Yo también soy en gili. Cocina 10 filetes jugosos. Son 10 puntos. Pero... Ah, 10 sí tengo. Pero es que lo quería para mis queridos perretes que todavía no tengo. Que todavía no me han dado. Así que voy a hacer una cosa. Voy a mirar a ver qué pide el comerciante. Y si me interesa. Voy al comerciante. Voy a recoger el motín. El motín. Estoy con el motín. Botín. La entrega aérea, vamos. Y voy a los robles. Seré capaz de hacer todo eso yo fuera de cámara. Y cómo demuestro que he sido tan buena como para hacer eso. Voy a empezar a desvarear, gente. Ya cuando voy por ahí, pues mal, vamos. Vale. Miramos rápidamente. A ver. Qué pides. Mesa médica. Y banco de carpintería. Sí, claro. Espérate sentado. Bueno, gente. Pues nada. Espero que les haya gustado el primer contacto con la comisaría. Ya saben que en el siguiente capítulo nos espera la segunda vuelta a la comisaría. Y esperemos que la última. De momento. Y gracias a todos los que se están suscribiendo. Que ya somos más de 260 suscriptores. Muchísimas gracias a todos. Y obviamente gracias por todos los consejos. Porque ya ven. Me los he apuntado todos. Vale. Y todos los que me digan. Me los apuntaré. Y nos vemos en el próximo video, gente. Chao.